¡Germas! ¡Cuánto tiempo! Oye, no soy abogado, pero eso es una violación de la tendencia. ¡Vay! Tengo que estar en el desacupar. ¿Vamos a las preguntas? ¿Pulso de puntares? ¡Apuñetazo limpio! ¡Hola! Llevas guanteletes digitales, ¿no? ¡Como quieras! ¡Si quieres luchar, ¡luchemos! ¡Piño! ¡No puedo esperar a ponerte a la sombra para hablar de ciencia! ¿Sabes? La gente ya no usa los bancos. Encontraste detectivo por pura suerte. ¡Si de verdad quieres atracar bancos! ¡Operaciones sin traviar! ¡Son lo más! ¡Espera, espera! ¡Venga, vamos, Germán! ¡Ríndete ahora y podremos... ¡No, Germán! ¡Tú no has visto lo mismo que yo! ¿Serás? ¿Pero qué? ¡Hijo de...! ¡Es por tu culpa! ¡Te lo has buscado! ¡Tío! ¡Estaba asistado y desesperado! ¡Vende! ¡Estos demonios están por todas partes!